Paola Palacio es una diseñadora apasionada por el cuero y las texturas desde su infancia. Todo este amor se materializó en su propia marca de carteras y desde hace dos años su trabajo comenzó a tomar mayor sentido. Vengo en un proceso de hace dos años y medio haciendo una renovación de marca en la que decidí hacer productos con intención. Realmente no hacer productos para llenar un closet, sino realmente carteras que llenen la vida de las mujeres. Siempre quiso participar en el concurso más importante a nivel internacional de diseño de carteras llamado The Independent Handbag Designer Awards y encontró que una de sus categorías iba acorde con su marca. Hoy es la única colombiana que hace parte de las finalistas de la categoría Amor Propio. Empecé a hacer todo el diseño y lo básico en diseño es como bueno, ¿qué representa el amor propio para mí? El corazón es una figura muy tradicional en cuanto a diseño, iconografía del amor y empecé a desarrollar el proyecto con base en ello. Y me encontré con Kintsugi, que es una técnica japonesa milenaria, que es una técnica en la que las rupturas son lo más importante del objeto. Unen las partes de vajilla rota, por ejemplo, y las partes de las rupturas es lo que más se muestra y lo más importante. Tras la peso a un diseño de una cartera en la que, aunque tengamos dolores, aprendizajes las mujeres, podemos salir adelante y eso hace parte de nuestro aprendizaje y nuestra construcción. El 12 de junio se dará la premiación en donde ella espera llevarse el premio para seguir emprendiendo camino y abrir puertas para los diseñadores colombianos.